Hoy, este, hacemos un, 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 un respiro porque ha sido un poco más de tres meses, verdad, que hemos estado, hemos estado compartiendo esta extraordinaria serie, bueno, el apóstol también, verdad, yo creo que, que, que ha sido un instrumento de Dios trayendo esas verdades a nuestra vida, como siempre, y hoy tengo que darles una sorpresa, les tengo, les tengo una sorpresa, verdad, porque hoy el apóstol no va a estar, le dijimos, apóstol, vamos a tener un, un, un respiro, ocupamos ver cómo van nuestros estudiantes, cómo van aprendiendo, verdad, el apóstol no va a estar en este domingo, pero tengo un grupo extraordinario, tengo un grupo extraordinario, verdad, aquí conectado, verdad, que hoy nos vamos a unir para, para aprovechar y, este, hacer un resumen de lo que hemos vivido, así que quiero que, por favor, todos los que estén, todos los que estén conectados, también nos digan qué les ha ministrado, cómo les ha ministrado esta serie, aún no, aún no, vamos a tener un momento para eso, pero yo quiero presentar de una vez a mis conciervos, aquí está toda la célula, verdad, bueno, parte, porque hoy nos faltó el escuadrón azul, el pastor Enrique y la pastora Maribel, a los que saludamos también, verdad, este, pero aquí estamos, aquí estamos conciervos, aquí estamos, aquí está la pastora Erika, el pastor Esteban, el pastor Marvin, el pastor Ronald, el pastor Olman, el pastor Mauricio Morales, el pastor Fabián y el pastor Jimmy Castrillo, verdad, que está ahí de Sabana, vean, que está ahí con, con un fondo amarillo, verdad, él es del, del, del escuadrón rojo, pero ahí está con un full fondo amarillo, aquí están mis conciervos que, que hoy van a tener una participación extraordinaria, así que, si usted quiere actualizarse, si usted está conectado hoy por primera vez, hoy sabemos que esta palabra les va a, a bendecir, compartan, por favor, compartan ahí en el, en, en el, en el chat, compártanle a personas por WhatsApp, que se conecten, que se conecten a la, a la transmisión, conciervos ahí en sus, en sus grupos de unidad, motiven a la gente, comparten la, comparten la transmisión, verdad, porque definitivamente sabemos que hoy, este, Dios nos va a hablar, vamos a hacer, por decir así, vamos a prepararlos para el examen de la otra semana, ya el apóstol nos adelantó, cuál es, hago esta pregunta, voy a hacer esta pregunta aquí en el, en el, para, para Facebook, para los que están en las redes, cuál es, cuál es el, el, la próxima verdad espiritual, vamos a ver quién es el primero que lo pone aquí en Facebook, en Facebook, estamos en Facebook, en Facebook Live, verdad, cuál es, cuál es, este, la siguiente verdad espiritual, que sería la número 5, la número 5, así que por favor, interactuemos ahí, vamos a ver si se acuerdan, el apóstol terminó la semana pasada, y la digo así como, causando expectativa, y me acuerdo que alguien puso ahí, apóstol, lo dijo como misterioso, verdad, ahí está Caterin Mora, Caterin Mora, una, una mujer de Dios, una mujer especial, fue la primera en ponerlo ahí, este, la paciencia, así es, así es, si alguien lo puso antes me corrige, pero aquí estoy viendo, y no, verdad, aquí ponen excelente grupo, con siervos, ahí están poniendo excelente grupo, pone Magali, monje, buenos días, ahí ponen bella mi pastora, mi pastora, Erika Vega, que hoy va a estar, más bendecida entre todos los hombres, hoy va a ser la, la, la pastora Erika, verdad, este, buenos días, pastores, dice Juan Manuel, saludos, pone Juan Manuel, saludos a mi pastor también, ahí están, ahí están, este, etiquetando todos, poniendo desde, desde dónde nos están viendo, pero vamos a iniciar para aprovechar el tiempo, bueno, hemos visto cuatro verdades a, a, hasta el momento, verdad, que ha sido poco más de, de tres meses extraordinarios, verdad, en nuestras células, nosotros trabajamos por células, al inicio de la intro, ahí estaban los números que ustedes pueden contactar, verdad, pueden contactarnos por medio de nuestras redes sociales, por Instagram, Iglesia Celular Kingdom, por Iglesia Kingdom, por Facebook, también tenemos nuestro canal de YouTube, donde tenemos toda esta serie, toda esta serie que hemos estado, y todas series anteriores en las que hemos estado, como la serie este año, el dominio propio, que estuvo extraordinaria, verdad, este, el poder del dominio propio, verdad, entonces todo eso está ahí en nuestro canal, si usted quiere contactarse por nosotros, también puede ser por mensaje privado, a través de nuestras redes sociales, como muchos se han contactado, y hoy por ahí están en nuestras células, que son grupos pequeños, donde aprendemos de la palabra de Dios, donde nos desarrollamos en Dios, este, la primera ley que vimos fue la ley de la verdad, la ley de la verdad, y esta ley de la verdad, esta la van a compartir, este, dos consiervos, verdad, dos extraordinarios consiervos, y quiero darle la bienvenida al pastor Ronald, y al pastor Esteban, muy buenos días, consiervos. Muy buenos días, pastor Hans, consiervos, y también a esta hermosa iglesia que nos ve, y a la gente que también está en otros países y están conectados hoy. Pues, efectivamente, tal vez para recapitular, la primera ley, verdad, que es fundamental, y yo quiero recargar esta palabra fundamental, es la ley de la verdad, y cuando la vimos hace unas semanas atrás, el apóstol nos establecía, cuando hablaba de la armadura de Dios, que la verdad es el cintudón, y por qué, porque cuando usted se viste, verdad, si no tenemos el cintudón, todas las demás cosas de vestir se pueden caer, es como un sostén, y cuando nosotros vamos a la palabra, Efesios capítulo 4, verso 14, vemos efectivamente que la gente que no conoce la verdad son niños fluctuantes. Entonces, cuando nosotros aprendemos, y no solo es conocer la verdad, que el apóstol nos enseñaba esto, él decía, conocer la verdad no nos hace libres, es conocer la verdad y aplicar esta verdad, porque muchos nos limitamos solo, simplemente a, ah, ya tengo el conocimiento, pero hasta la Biblia también nos da una advertencia que nos dice que la letra mata. Entonces, no solo es conocer la verdad, sino es conocer la verdad, y la verdad es la que nos hace libres cuando la llevamos a la práctica. Entonces, por eso les dije que palabra fundamental es esta, fundamento, y nosotros estamos acá en esta serie de transformación interior, y lo primero que usted tiene que recordar es que las verdades de la Biblia no están ahí de adorno, no están simplemente para que usted ve un versículo y diga, hey, qué bueno, voy a darle un like y lo comparto en un estado. No, no, no. Las palabras de la palabra, las verdades, están para que las pongamos por obra, por práctica, porque cuando yo practico la verdad, voy a tener un crecimiento en mi vida espiritual y en mi vida natural de una forma extraordinaria. Dejemos ya de ser niños fructuantes, como dice Efesios 4, y comencemos a vivir una vida de verdad, una vida según los principios que establece la palabra de Dios. Qué bueno eso, qué bueno eso, Pastor Ronald. Saludos a todos, buenos días, saludos a toda la Iglesia Kingdom y a todos los que están conectados. Qué bueno eso. Hay una característica, y también esto lo mencionó el apóstol, que tiene el diablo, ¿verdad? Y la Biblia me menciona una característica, es casi que una habilidad que la menciona en la Biblia, es que él es el padre de la mentira. ¿Qué quiere hacer el diablo? El diablo nos quiere extraviar de la verdad. Entonces, algunas de las cosas que repasamos, y para mí esto es súper práctico, y es muy necesario, hay dos cosas que usted tiene que hacer, y esto se lo voy a recordar. Primero, hay una medicina, ¿está bien? Él nos quiere extraviar de la verdad, pero yo tengo un arma, y es, decía el apóstol, tomar vitamina C es necesario porque el cuerpo no lo produce, pero nosotros también debemos de tomar vitamina V, que es de lo que está hablando el Pastor Ronald, y es la vitamina de la verdad. ¿Con dónde encuentro yo la verdad? Pues muy bien, la voy a encontrar en la palabra de Dios. Jesucristo dijo que la verdad era lo que nos iba a hacer libres. Ahora, el diablo me quiere a mí extraviar de la verdad, entonces, usted tiene que hacer algo, y esto es una recomendación, y también lo vimos dentro de lo que es esta enseñanza, es volverse experto de la verdad. Entonces, ¿cómo me hago experto de la verdad? Conociendo la verdad, conociendo la palabra de Dios, tomando vitamina V todos los días, en mi devocional, usted viene, se conecta aquí, va a escuchar la palabra de Dios, usted viene, se conecta a célula, va a escuchar la palabra de Dios, y ahí está tomando vitamina V, volviéndose experto en la verdad, que eso es lo que a usted lo va a hacer totalmente libre. Dos beneficios nada más, y con esto quiero terminar de conocer la verdad. Dos beneficios, hay muchísimos, pero le voy a dar dos, y aquí los apunté. Uno, caminarás en libertad, todo el mundo debe de ser libre, y quiere ser libre, y es necesario ser libre. ¿Y cómo voy a ser libre yo? Conociendo la verdad. Y el segundo, yo voy a caminar, no en los principios del mundo, no en principios carnales, sino que voy a caminar en los principios de Dios. Dios, conozcamos la verdad, caminemos en la verdad, que es una excelente ley, que ya la repasamos unas semanas atrás, Pastor Hans. ¡Guau, qué bueno! Bueno, eso fue la primera verdad, y a veces nos sentimos que fue hace como un año, ¿verdad? Porque cada verdad ha tenido varios puntos, ¿verdad? Paso Ronald y Paso Esteban. Entonces, sí, sí hemos sentido, ¿verdad? Que fue hace mucho esa primera verdad, pero la primera verdad fue la ley de la verdad. Perdón, la primera ley. Perdón, la primera ley. La primera ley fue la ley de la verdad. Me gustó mucho lo que decía el Pastor Ronald sobre que hay que aplicar la verdad. No, no, o sea, la conocemos, pero hay que aplicarla, llevarla por obra. Y lo que decía, me acuerdo, vitamina V. ¡Qué bueno eso, ¿verdad? Lo de la vitamina V. Eso estuvo buenísimo. Me acuerdo que lo hablamos, lo vimos, y estuvo extraordinario eso, ¿verdad? Tenemos también aquí, recordándolos a los que se están conectando, que estamos en vivo. Estamos en vivo en nuestra reunión online de la Iglesia Kingdom. Aquí estamos 100% en vivo para todos los que están conectados, todos ponen gracias, Pastor Esteban, gracias, Pastor Ronald, que estuvo muy eficaz esa primera verdad, ¿verdad? Y nos estamos acordando todo lo que vimos. Recuerden que en YouTube está también la enseñanza. Algunos dirán, ¿y dónde está el apóstol? ¿Verdad? Se conectaron y nos ven a nosotros, ¿verdad? Hoy es un domingo diferente. Hoy todo el equipo estamos haciendo un resumen, ¿verdad? Como decimos ahí, un impas, recordando todas las verdades que hemos visto hasta el día de hoy. Perdón, todas las leyes, todas las leyes que hemos visto hasta el día de hoy, que han sido cuatro leyes. Vamos a la segunda ley, y tengo dos consiervos extraordinarios, y quiero darle la bienvenida al Pastor Marvin Ballestero y al Pastor Fabián Jiménez. ¿Cómo están, consiervos? Saludos, saludos, Hans y pastores y iglesias. Qué bueno empezar la mañana. Aquí conectados, edificándonos todos. Hola, ¿cómo están todos? Buenos días. Qué bueno que estás conectado ahí. Qué bueno que nos sigues. Y como decía ahora el Pastor Ronald, usted que está aquí en Costa Rica o que está fuera de esta nación, pues bienvenido. Esta es su reunión de domingo. Qué bueno que estás ahí, bendiciones. Ok, pastores. La verdad número dos es, perdón, la ley número dos, la ley de la humildad. Qué tremenda esa ley, pastores, que recibieron, ¿verdad? Esta segunda ley, la ley de la humildad. Me acuerdo del humildómetro, ¿verdad? Me acuerdo, es algo que tengo aquí muy fresco, lo del humildómetro, pero no sé si ustedes vieron algo también relevante, más relevante, ¿verdad? De lo que vimos. Bueno, a mí, bueno, la ley, ¿verdad? Que me ministraba muchísimo. Y yo asociaba todas las leyes, porque ya la serie, bueno, vamos avanzando con la serie. Y recordar que al final el tema es que va a haber una transformación en nosotros. Entonces, tenemos que usar cada una de estas leyes para transformarnos. Entonces, hay que atesorarlas cada una, porque ¿cuál es el fin de esto? Es que hay una transformación que no va a pasar si nosotros no caminamos. Sobre estas leyes. Todas estas leyes van a, si usted va por la vía legal, ¿verdad? Usted va aplicando todas las leyes, las leyes van a trabajar a su favor. Entonces, no obviar eso. De que todas son un complemento para que usted se transforme. Que ese es el tema principal de la serie que estamos viendo. Con esta ley, me gusta muchísimo, ¿verdad? Porque Jesús lo habla muy claro de que seamos mansos y humildes. Una característica de Jesús es que Él era manso y humilde. Entonces, todas las leyes, por supuesto, son buenísimas, pero esta me gusta mucho porque era algo que Jesús lo decía, que Él era humilde. Entonces, una cualidad de Jesús era que Él era humilde. Si usted se quiere parecer a Jesús, sea humilde. Ahora lo mencionaba Hans sobre el humildómetro, de verdad que es todo un test, ¿verdad? Era todo un test para que usted se analizara. Y usted tuvo que haber tomado sus notas o si no, igual usted, escúchelo, son 12 puntos del humildómetro. Tal vez no se los puedo mencionar todos, pero voy a mencionarle a los que más me ministraron. Pero vaya a la página de nosotros, búsquela y hágase otra vez ese test. La humildad es algo que hay que trabajarlo todos los días, ¿verdad? Hay que trabajarlo todos los días. Usted no puede vivir como que usted atrás fue humilde. No, usted tiene que hoy seguir siendo humilde. Entonces, es algo que se trabaja todo el tiempo. Uno de los puntos que me gustaba era que las personas orgullosas tienen un espíritu independiente. Es decir, ellos creen que pueden, ellos no buscan ayuda. A cambio, los orgullosos tienen un espíritu independiente. Son personas que totalmente creen que ellos pueden solos, que no necesitan ayuda de nadie. Pero lo contrario, los humildes, es que ellos reconocen que necesitan ayuda, primeramente, de Dios y de otros. Necesitan ayuda de Dios y de otros. Creo que, usted no se las sabe todas, ¿verdad? Alguien orgulloso cree que todo lo puede y así no es. Más bien el humilde dice, bueno, yo necesito, primeramente, la ayuda de Dios y necesito la ayuda de otros. Reconoce los talentos, los dones que otros tienen. Tal vez yo, yo trabajo en el área contable y financiera y hay personas que me dicen, yo sé generar dinero, yo sé hacer negocios, pero me cuesta un poco cómo administrarlos, qué hacer. Entonces, esa gente prospera, ¿por qué? Porque reconocen que no pueden estar en todo. Reconocen que pueden delegar algunas cosas, pueden pedir consejo. Entonces, eso es alguien humilde. Algo que me gustaba mucho también es que los orgullosos desean que les sirvan, ¿verdad? Desean que les sirvan a las mesas. A cambio, los humildes, más bien se vuelven el servidor de todos y buscan una oportunidad para servir. Saben que la grandeza está en el servir. A cambio, los orgullosos, andan buscando que les sirvan. Entonces, eso me gustaba muchísimo. Excelente, Pastor Marvin. Sí, de hecho, quiero hacer algo antes, Pastor Marvin. Con este punto excelente, quiero aquí que saludemos aquí a todos los consejos, ahí saludemos a la gente que nos está viendo, ¿verdad? A través de nuestra transmisión, aquí estamos, todo, bueno, falta la Pastora Maribel y realmente nos hace mucha falta y también el Pastor Enrique, pero aquí estamos todos, el equipo principal de pastores de la Iglesia Kingdom y aquí estamos hoy haciendo un resumen de las primeras cuatro leyes, ¿verdad? Ahorita ya vamos por la segunda, por las primeras cuatro leyes, ya vamos por la segunda, ya vimos la primera que compartió el Pastor Ronald y el Pastor Esteban. Ahorita estamos en la segunda ley que es la ley de la humildad. Pastor Marvin. Sí, decía el Pastor Fabián ahora y hay que reconocerlo, ¿verdad? O sea, si queremos ser humildes, pues tenemos que meternos en la vida de Jesús, estudiar la vida de Jesús, ver cómo era Él, cómo pensaba, cómo actuaba, etcétera, y nosotros ser iguales. Yo creo que este tema del orgullo en algún momento a todos se nos ha subido el orgullo. No vamos a decir que no, que Marvin nunca ha sido tocado por el orgullo. No, Marvin ha sido tocado por el orgullo. El tema es irse a la verdad primera y reconocer aquella situación y decir, voy a aplicar todo este conocimiento a mí mismo, ¿verdad? Para poder ir siendo, ir capacitándome o desarrollándome en la parte de la humildad. Pablo decía, decía Pablo, sed imitador de mí como yo soy de Cristo. O sea, imagínese, ¿verdad? ¿Qué nivel? Entonces, a ver si nosotros podemos decir también en algún momento sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, la persona más humilde, Cristo, un gran líder, un excelente líder. Si tú eres líder de alguna célula o de otra congregación, si nos estás viendo y eres líder, pues igual, un gran líder y con mucha humildad. Ahora que estábamos hablando del humildómetro, ¿verdad? Ese humildómetro que es la parte ¿cómo me mido? ¿Cómo hago para medirme? A ver si tengo esto o estas otras características. Pues, el pastor Fabián estaba mencionando dos. Yo le voy a mencionar algunas otras de algunas notas de algunas notas que yo tomé también y que a lo mejor no las dijo el doctor Guido Luis ahí, pero cuando uno está en todo esto y repasa la lección, ¿verdad? Como que se le vienen otras ideas también a la mente. Refresca, pasa, refrescamos, refrescamos lo que aprendimos. Mire, el orgulloso vive de apariencias y no de acuerdo a sus ingresos. En cambio, el humilde, el humilde reconoce que para vivir una vida mejor debe aumentar sus ingresos y no las deudas. ¿Verdad que sí? Pero hay gente orgullosa que quiere aparentar que su auto, que su casa, que la ropa con que viste, que un montón de situaciones de esas y lo que hace es más bien incrementar sus deudas, incrementa sus deudas simple y sencillamente porque él quiere aparentar una vida que no puede sostener. En cambio, la persona humilde reconoce, no, mire, yo, si vivo con un gano mil, no puedo gastar cinco mil, así que debo aumentar mis ingresos si quiero vivir, no vivir de las apariencias. ¿Verdad? El orgulloso se complace de los elogios, aunque la persona orgullosa sabe que esos elogios son puras adulaciones, puras adulaciones, pero él se siente bien, se infla. No acepta la crítica. En cambio, la persona humilde sabe que cuando se le da una crítica constructiva, una se le menciona, se le hace notar una oportunidad de mejora que tiene, la persona humilde se sienta y empieza, escucha a esa otra persona y que lo está señalando en buenos términos y aprende, aprende porque sabe que va a crecer, sabe que se va a desarrollar. Mire, la persona orgullosa, estoy aquí en el humildómetro, si a usted algo de esto que estoy diciendo se lo volví a recordar y usted dice uy, sí, yo ando por ahí, ¿verdad? O no, qué dicha, ya salí de eso, ¿verdad? Qué bueno. Las personas orgullosas reclaman sus derechos con exigencias, con prontitud, el humilde en cambio tiene un temperamento manso. Ahora, ojo, yo no quiero decir que no reclamemos nuestros derechos, hay que hacerlo, si son derechos, tenemos que reclamarlos, pero una cosa es reclamarlos con palabras oeses, con gritos, con altanerías, con grosería, ¿verdad? Con esa demanda así de matonismo, con prontitud, con violencia y otra cosa es hacerlo con un temperamento manso, calmado. No sé, ¿qué más hay? Porque cuando agarro el micrófono yo hablo mucho, mire, el humildoso pasa por encima de los demás, a él no le importa el sangrerío que deje votado, él tiene que pasar por encima de los demás para lograr lo que sea y no importando a quién daña, a quién moleste, no, por el contrario, el humilde que hace, más bien promueve, el humilde llega y dice, no, este, mire qué capacidad tiene y más bien promueve a los demás, él siempre está así, el orgulloso apaga la luz de los demás, solo él desea brillar, solo él desea ser el centro de atención, qué hace el humilde y por el contrario, el humilde ayuda a los demás a ver la luz que llevan dentro, eso por mi parte, el humildómetro, son varias, pero con estas mirámonos siempre, en todo momento para ver cómo estamos. Así es, y pastores, y recordarles a todos los que nos están viendo, saludarles y también llevarlos a nuestro canal de YouTube, donde pueden estar actualizados con toda esta serie, y esta extraordinaria ley, la ley de la humildad, ¿verdad? Jesús dijo que tiene dos virtudes que él quería que nosotros aprendiéramos de él, y estas son que él era manso y humilde de corazón, o sea, no de apariencias, que sea genuino. Vamos a pasar a nuestra tercer ley de esta mañana, y nos vamos, ya nos estamos acercando a la última, ¿verdad? Que hemos estado viendo, y en esta quiero invitar al pastor Jimmy Castillo y a la pastora Erika Matrac, que hoy está bendecida, más bendecida entre todos los hombres, ¿verdad? Pastora y pastor, muy buenos días. Muy buenos días, pastor Hans y Iglesia Quindo, un gusto de estar aquí, como siempre. Buenos días a todos, buenos días, perdón, paz, buenos días a todos, qué bueno poder compartir con ustedes. Pastor Jimmy y pastora, la ley de la renovación mental, ¿verdad? La ley de la neurorrenovación también, este, hay mucho que hablar con esto, pero vamos a hablar puntualmente, pastor Jimmy. Hola, ¿qué tal? Claro que sí, ¿verdad? Darle gracias a Dios por el apóstol, ¿verdad? Por dar a este tema tan importante de las siete leyes y esta es muy importante porque si algo nos ha enseñado él, ¿verdad? Y hemos vivido, es que si el mayor regalo que hemos recibido es el Señor Jesús, hemos recibido el Espíritu Santo, pero humanamente hemos recibido algo importantísimo que es nuestra mente, nuestro cerebro y qué importante usarlo, ¿verdad? Porque él explicó mucho desde el punto de vista científico, ¿verdad? Todo lo que es el cerebro, pero qué importante es darle uso porque yo puedo así cuando recibí a Jesucristo tener, por decirlo así, una renovación dentro de mi mente, ¿verdad? Porque he recibido a Jesús y él pone el ejemplo, ¿verdad? De que es igual a como que si yo anduviera un carro estartalado ahí, ¿verdad? Y como dice la palabra, si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas, ahora, él me dio un Ferrari, ¿verdad? Totalmente. Y la capacidad, ¿verdad? Que tienen esos dos cosas, dos carros, son diferentes. El asunto es que como yo puedo estar acostumbrado a andar a 50 kilómetros por hora, no aprovecho lo que tengo de poder ir a 300 kilómetros por hora. Entonces, qué importante es ajustar los pensamientos, ¿verdad? A lo que dice la palabra de Dios, y es que Romanos 12.2, ¿verdad? En la Biblia, en la versión, Dios habla hoy, dice, cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. De hecho, lo puso como una frase el apóstol, ¿verdad? Cambio mi vida cuando cambio mis pensamientos, así de sencillo para que usted lo apunte ahí y lo recuerde. Y es que detrás de los pensamientos, ¿verdad? Dentro de todos los pensamientos, mejor dicho, están las ideas. Yo creo que como cristianos todos queremos avanzar en la vida, ¿verdad? Es algo normal. Siempre uno aspira a tener una mejor casa, un mejor negocio, un mejor carro, etcétera. Y vienen pensamientos. Pero él nos enseñaba el apóstol, ¿verdad? que para que un pensamiento poder recordarlo como el pegamento, algo que por decirlo así, ese pensamiento no se me vaya, le podríamos agregar emociones. Y las emociones son aquellas cosas, ¿verdad? Que como son emociones y somos personas emocionales, las podemos tal vez recordar más fácil. Y bueno, algo sencillo, ¿verdad? Tal vez un negocio, una idea de negocio. Y usted dice, qué bueno, la panadería. Una buena panadería. Pero es que detrás de la panadería, ¿verdad? Es lo que usted va a lograr con los ingresos y el éxito que Dios le dé, ¿verdad? Con esa panadería. Y usted puede emocionalmente decir, mira, es que con esa panadería me voy a comprar mi buen carro, el carro que yo quiero. Emocionalmente usted puede decir, ah, es que voy a a comprarme una mejor casa con los ingresos de esos negocios. Ejemplo de la panadería, ¿verdad? O esa cadena de panaderías. Y así sucesivamente, cuando yo a las ideas les agrego, ¿verdad? Emociones. Esas emociones son el pegamento, me ayudan a recordar mejor, ¿verdad? El por qué y la razón, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues cuando usted hace un negocio, ¿verdad? O quiere, por decirlo así, tener un negocio, detrás de eso es, hay un por qué. Y es, en el caso, creo que normal de todo el mundo es tener una mejor calidad de vida y esa calidad de vida, cuando usted la recuerda, cuando usted se visualiza en un hotel, en otro país, viajando, en Europa, donde usted quiera, eso provoca de que ese pensamiento a usted le dé más fuerza y usted dice y comienza y comienza a brotar ideas de cómo usted montar esa panadería, ese negocio o la carrera o el talento que usted tiene. Entonces, qué importante es renovar la mente. Yo siempre les he dicho a la gente, ¿verdad? Con respecto a la mente que la palabra de Dios es el chip, ¿verdad? Hay que quitar el cassette viejo porque ya ni se usa, ¿verdad? Que posiblemente muchos tenemos, quitar ese cassette viejo y ahora poner esa llave maya que es la palabra de Dios que es la que renueva nuestra mente. Amén. Eso es muy importante. Entonces, yo les quiero nada más recordar este tip para que usted y esta ley, ¿verdad? Más que todo para que usted la ponga en práctica porque al final de cuentas son leyes. Las leyes están hechas para nuestro favor, ¿verdad? Están hechas para que a mí me vaya bien. Son fundamentos para nuestra vida. Gracias, Pastor. Muchísimas gracias a usted, Pastor Jimmy. Vamos, Pastora Erika, la ley de la renovación. Ya el Pastor Jimmy hizo un resumen, ¿verdad? Y nos aplicó la parte de llevar de cómo tenemos que ordenar nuestras ideas en nuestra mente para poderlas ejecutar, ¿verdad? Como esas ideas hay que agregarle emociones. Pastora. Gracias, Pastor. Y es que ligado a los pensamientos y este tip para mí es lindísimo y digo lindísimo porque lo aplico muchísimo y creo que lo aplico mucho en la vida diaria todos los días. No es que y le recomiendo que esto que le voy a compartir lo haga usted todos los días. No es un día así, un día no, no es si amanecí bien o amanecí mal, no, todos los días. Ligado a esos pensamientos que nos explicaba el Pastor Jimmy va la otra parte de las declaraciones. Esa parte me encanta. ¿Qué pasa a veces? Tenemos un pensamiento y se queda ahí en el pensamiento. Yo y el apóstol nos lo decía, ¿verdad? ¿Qué le motivó hoy? A que ese pensamiento lo vuelva palabra, ese pensamiento lo vuelva declaración. Por ejemplo, bueno, y lo dice Romano 10, 17, la fe viene por el oír y el oír la palabra. ¿Cuándo escucha la palabra? Cuando es hablada. Así que le voy a recomendar que haga en voz alta todos los días desde que se levanta. Algo que yo practico todos los días y son declaraciones en presente, positivas, por supuesto, y en presente. Por ejemplo, está pasando una situación bastante fuerte o difícil. Deje de lamentarse y quejarse y estar diciendo es que me está yendo mal, es que nada me sale. Vuelque eso, que es igual sustituyendo pensamientos, pero ahora con la palabra, diciéndolo, me va bien. Esta circunstancia se va. Estoy feliz. Y el ejercicio que nos hacía el apóstol hacer, ¿verdad? Sonría. Y ahora mismo, sonría. Dele una sonrisa si tiene a alguien al lado o usted mismo. Sonría. Estoy sano. Normalmente uno dice, o soy sano, ¿verdad? Normalmente uno dice, me voy a sanar. No, 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 no. No es que se va a sanar. Está sano. Y cuando usted empieza a decretar y a declarar y hacer ese tipo de declaraciones en presente, positivo, le aseguro que su entorno, su día, su vida, su ánimo le va a cambiar. Soy más que vencedor. No, es que yo no puedo. ¿Cómo no puedo? Usted sí puede. Empiece a decir una de mis frasecitas favoritas. Yo puedo. Yo tengo. Yo soy más que vencedor. Yo estoy feliz. Yo soy próspero. Deje de estar quejándose de la situación. No, 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 no. Empiece a decretar. Yo soy próspero. Si tiene una empresa, mi empresa es próspera. Tengo nuevos clientes y sueñe, visualice, pero declare. Agregue todo eso. Todos los días. No, como le decía al inicio, no, hoy sí, mañana no. Se le va creando un hábito. Y cuando usted se da cuenta, si era una persona que se quejaba mucho, que se lamentaba mucho, ya le van a conocer como, wow, esa persona me encanta estar al lado de ella porque es positiva, porque solo habla cosas buenas. Y eso usted y yo como cristianos, porque eso somos. Somos contagiadores, somos instrumentos, somos un imán para ayudar a otros también a que de verdad la vida cristiana, porque a veces, verdad, uno ve cristianos que uno dice, ¿será cristiano o no será cristiano? No, no, no. O usted puede estarle llevando o teniendo una circunstancia, voy a decirlo así mejor, teniendo una circunstancia difícil en su vida, pero cuando usted empieza a transformar, a anteponer esas cosas positivas, le va a ir bien, no hay otra, le digo que funciona, yo algo que practico con mis hijos y yo misma desde temprano, hoy me va bien, hoy es un día extraordinario, ¿qué confesaste hoy que te levantaste? ¿Qué confesaste? ¿Qué dijiste? No tengo nada que comer, no, mi alacena está llena, soy sano, soy vencedor, hoy estoy feliz, hoy soy bendición para otros, te motivo esta mañana a que esta ley no solamente la escuches, póngala en práctica, así como decía el pastor Jimmy, son pensamientos que se materialicen ¿cómo? Con una declaración positiva, escuche, si usted lo que dice, la fe viene por el oír y el oír, escuche, ¿qué va a escuchar? ¿Palabras positivas? ¿Frases que le motiven? ¿O todo lo contrario? Yo espero que sea todo lo contrario a eso, gracias pastor. Paz y buenísimo, bueno, es que aquí tenemos estudiantes extraordinarios, personas que les encanta aprender, ¿verdad? Si somos los, los, los kingdom, ¿verdad? Los kingdom somos así y hay mucha gente que ya aquí lo, lo empezó, empezaron a hacer esas declaraciones, yo tengo, yo puedo, me irá bien, o sea, en el chat ya está, ahí en Facebook, en Iglesia Kingdom, en nuestro Facebook Live, ahí están haciendo las declaraciones, ¿verdad? De paso, saludar a toda la gente que nos está viendo, ahora veía, hay un mensaje desde Pérez Celedón, San Ramón, este, Estados Unidos, ¿verdad? Todos los que nos están acompañando, aquí estamos todo el equipo pastoral, ¿verdad? El equipo pastoral, saludemos ahí con siervos, saludemos, este, estamos en la, en la transmisión, ahí estaba el pastor Olman repasando, estaba repasando el pastor Olman y, y, y estaba repasando porque él y el pastor Olman nos van a hablar un poco de la última ley, que es la que tenemos el, más fresquita, ¿verdad? Que es la ley de el perdón, una, una ley extraordinaria, que fue de cuatro partes, que están en nuestro canal de YouTube, Iglesia Kingdom, ¿verdad? Ya hemos hablado de la ley de la verdad, la ley de la humildad, y la ley de la renovación mental, ahora estamos en la ley del perdón, este, mis queridos amigos, mis queridos consiervos, pastor Olman, pastor Mau, ¿qué ley está, verdad? La ley del perdón. Está muy bien. Buenos días, buenos días a todos los que nos están escuchando, y yo estoy todo ministrado, ¿verdad? Porque yo tengo, tengo, tengo memoria, ¿cómo se llama? De corto plazo, tengo problemas con el corto plazo, y entonces es como que la está, es como que la está viendo por otra vez, otra vez. Me han olvidado algunas cosas, ¿verdad? Y como decía mi mamá, qué suerte tienen los que no se bañan, porque a mí me tocó la última ley, o sea, la que está fresquita, ¿verdad? Y justo me tocó el día que participé, ese, en ese momento, ¿verdad? Entonces, como dice mi mamá, qué suerte tienen los que no se bañan, ¿verdad? Pero bueno, muy buenos días, qué ley esta, ¿verdad? Y recordando esta ley, la ley del perdón, también, también me hace pensar, el daño que nos ha hecho la religión, ¿qué daño nos ha hecho la religión? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la ley del perdón, el apóstol se saca un as bajo la manga, ¿verdad? Esas, esas joyas, esa, ese, ese, ¿cómo se llama? Esas llaves, ¿verdad? Diciendo que no es lo mismo, perdonar y reconciliarse. Guau, cuando, cuando él dijo eso, muy honestamente, yo ya tengo muchísimos años de estar en los caminos del Señor, ¿verdad? Y, y la, la palabra siempre lo impacta a uno, pero hay cosas que ya no lo sorprenden tanto a uno, pero cuando el apóstol dijo eso, a mí me dejó frío, honestamente, a mí me dejó frío, ¿verdad? Y, y, y por qué digo que la ley nos, perdón, la religión muchas veces nos mata, porque la religión nos ha enseñado que cuando nosotros tenemos que perdonar, tenemos que reconciliarnos con esa persona, que si nosotros perdonamos, tenemos la obligación, la obligación de, de prácticamente de cambiar cosas, y el apóstol ponía un ejemplo muy claro, que era cuando usted le presta dinero a una persona, ¿verdad? Usted le presta dinero a una persona, y si no le vuelve a pagar, usted no va a ser tonto, y otra vez le va a volver a prestar, ¿verdad? Pues eso es lo que nos ha dicho la religión, y el perdón solamente depende de una sola persona, es de cada uno de nosotros, para usted perdonar, usted no tiene que esperar la reacción de la otra persona, usted puede perdonar, usted puede perdonar, inclusive usted puede perdonar a gente que se ha muerto, tremendo, pero la religión nos ha enseñado que si no está, que si usted no va, no se da un abrazo, que si usted no se devuelve los peluches, como dicen, ¿verdad? Que lo invita a comer. Sí, exactamente, lo invita a comer, se humilla, y un montón de cosas, nos han enseñado cosas rarísimas durante años, y lo peor es que las hemos creído, pero gracias a Dios, que pertenecemos a esta iglesia, que somos de los quindonenses, Hans, no los quindos, sino que somos los quindonenses, que nosotros los quindonenses, nos gusta la palabra, verdad, porque nos han enseñado con la palabra, y así que a romper con cualquier cosa, que no esté conforme a lo que dice la palabra de Dios. Así es, muy bueno, Pastor Olman, y aquí todo el mundo saludando, también aquí nuestra transmisión, dicen desde el trabajo, hoy desde mi trabajo, edificándome, hay personas que están en el trabajo, algunos haciendo el desayuno, ponía mensajería, Proeza, Familia Hernández, Sobando, ponía, nosotros somos prósperos, tenemos más clientes, vamos para cosas grandes, o sea, personas ya, que están siendo bendecidas, verdad, y recordando eso de la declaración. Pastor Mau. Hola, buenos días a todos, este, bueno, creo que esa verdad, perdón, esta ley, y ese pequeño resumen que nos daba Olman, acerca de la diferencia entre perdón y reconciliación, a todo mundo se nos caló, porque es, hemos escuchado tanto el perdón, tanto el perdón, y cuando vamos a esos cumbres, que son retiros espirituales, y hablamos del perdón, y el perdón, y el perdón, prácticamente que nos obliga a la religión, a ponernos en frente a esa persona, y más bien el ofensor nos manipula, para que sigamos llevando palo, y hemos interpretado, que perdonar es seguir ahí de todo, porque no hay otra palabra, verdad, pero no es eso, es una de las cosas que más me llegó, pero cuando hablamos del perdón, yo quiero darle una recomendación a todos, porque perdonar cuesta, cuesta increíblemente, cuesta porque, porque hemos sentido una ofensa, y somos dados a buscar la justicia, que es algo que le toca a Dios, pero por lo menos les voy a dar mi consejo personal, de lo que aprendí yo, de este tema, de cómo yo puedo, de dónde yo puedo tomar fuerzas, para yo decir, voy a perdonar, o sea, qué me motiva a perdonar ahora, y lo más sencillo es lo siguiente, perdono pensando en mí, ¿por qué pensando en mí? Porque la falta de perdón, me hace más daño que la ofensa misma, voy a repetirlo, le apuesto a la que digo esta frase, y me llegó mucho, la falta de perdón, afecta más que la ofensa misma, entonces yo perdono pensando en mí, porque si ya me dolió la ofensa, yo no tengo por qué estar arrastrando eso, y que me siga doliendo, semanas, meses, y hay gente que tiene años arrastrándose de dolor, o sea, si ya le dolió la ofensa, ya basta con eso, o sea, ya fue suficiente, entonces, debo de perdonar, para que lo único que me haya dolido, haya sido la ofensa, no vivir uno encarcelado, entonces, cuando yo pienso en mí, yo digo, no merezco vivir arrastrando eso, y número dos, ¿por qué pensando en mí? Bueno, ya es otro enfoque, la Biblia dice en Gálatas, capítulo 6, versículo 2, que yo tengo, cuando alguien es encontrado en una falta, tengo que restaurarlo con espíritu de mansedumbre, o sea, yo tengo que perdonar y restaurar, considerándome a mí mismo, porque yo también voy a ser tentado, entonces, son las dos cosas que yo les quiero dejar hoy, para que ustedes se motiven siempre a perdonar, aunque cueste, número uno, la ofensa, a veces no afecta tanto como a la falta de perdón, entonces, tengo que pensar en mí, para que no me afecte más de lo que ya me afectó, y número dos, también tengo que pensar en mí, porque si yo no tengo un espíritu perdonador, en algún momento, seré yo el que me había tentado, sea yo el que falle, y si yo no doy gracia, tampoco la voy a recibir, entonces, prácticamente, que son las cosas que yo resumo de esta ley. Wow, muchas gracias, Pastor Olman, y Pastor Mau, este, creo que aquí estaba gente también escribiendo, ¿verdad? Perdonar es un acto de amor propio, dice Ale Ramírez, el perdón nos hace libres, dice Catalina, ¿verdad? Y yo creo que esta es una de las leyes que tenemos más frescas, pero, creo que en las células, en esta semana, líderes, que el tema del domingo, lo trasladamos a las células, hagan esta misma dinámica, escriban hoy, de tarea todos, repasen, repasen por favor, este, las verdades, los apuntes, y cada uno le va a tocar algo, ¿para qué? Para hacer una bonita dinámica, ¿verdad? En células esta semana, y ver, y como decía el Pastor Olman, de pronto, y nos volvemos a, a, a tener un, un, un refrescar, ¿verdad? Escuchar estas verdades. Tengo, eh, también el privilegio de presentarles a la Pastora Erika nuevamente, porque ella tiene algo muy bueno que transmitirles, por favor, sigan ahí, coméntenos desde, desde dónde nos están viendo, cuál ha sido la ley hasta ahorita que a usted mal lo ha ministrado, por ahí veía que decían, algunos, la del perdón, y la de la verdad, ¿verdad? que la ministraron, entonces pónganos ahí en el, en el chat, eso, Pastora Erika. Hola, Pastor Hans nuevamente, y a todos, buenísimo los aportes de mis consiervos, de verdad que se refresca uno, y, y le vuelve como a, otra vez a, a, a remover muchas cosas para bien, por supuesto, que uno no puede olvidar, Pastor, de verdad, y pastores acá que estamos, no podemos olvidar, no importa, pero usted tiene que eso, mantenerlo fresquito siempre, y bueno, hoy yo quiero compartirles algo, que me ha ministrado, es un versículo que a mí personalmente, siempre me ha gustado, hay muchos, y yo tengo preferidos, me imagino que usted también tiene algunos preferidos, pero este especialmente, es uno de los versículos, que yo he visto, eh, que funcionan de una forma, eh, pues no mágica, ¿verdad? porque no hay magia, pero que sí funcionan, cuando uno, lo hace realmente, con esa convicción, creyendo algo, que dice la palabra, y les voy a compartir, es que si a ustedes, once, seis, qué versículo, le voy a contar, le voy a decir hoy, tres consejos, de este versículo, que yo rescato de este versículo, tres consejos, y si usted es de los que toma nota, póngalo, por favor, y subrayelo, márquelo, póngalo en mayúscula, y en negrita, como decimos, pero este versículo funciona, es que si a ustedes, once, seis, escuchen lo que dice, en la versión Dios habla hoy, siembra tu semilla, por la mañana, y por la tarde, siémbrala también, porque nunca, y ese nunca, yo lo pongo en mayúscula, se sabe, que va a resultar mejor, si la primera siembra, o la segunda, y esta es la parte lindísima, oiga, o si las dos, la de la mañana, o de la tarde, prosperarán, esta versión me encantó, voy a repetírselo rápidamente, siembra tu semilla por la mañana, y por la tarde, siémbrala también, porque nunca se sabe, que va a resultar mejor, si la primera siembra, o la segunda siembra, o si las dos, prosperarán, tres consejos, consejo número uno, cuando siembre, hágalo, porque usted es fiel, al principio, que dice la palabra, voy a repetírselo, cuando siembre, hágalo, porque usted es fiel, al principio, que dice la palabra, voy a decirle algo, usted no le es fiel, no le es fiel, a su esposa, por lo que dicen los demás, usted le es fiel, a su esposa, o a su esposo, porque es un principio, y como tal, usted lo practica, igual lo digo con la siembra, usted es fiel, usted siembra, porque es fiel, a un principio, que dice la palabra, y eso a usted, le va a traer bendición, número dos, consejo número dos, ¿esté listo para anotar, para darle un chancecito? Hágalo, sin importar, lo que dicen los demás, ay, Dios mío, es que andan diciendo, tápese los oídos, a usted, ¿qué le importa? Perdón, o sea, que los demás hablen, que los demás digan, es que ahora es online, a usted, ¿qué le importa? Usted es fiel, a un principio, deje de estar escuchando, lo que dicen los demás, ¿sabe por qué hay mucha gente, que habla de esto? Le voy a decir por qué, porque nunca han sembrado, correctamente, porque su corazón, ha estado dañado, pero usted y yo, que somos fiel a un principio, sabemos que este principio funciona, deje de escuchar voces afuera, deje de estar creyendo lo que dicen los demás, pregunta, y usted que lo ha hecho, pregunta, a usted, puede escribirlo ahí, funciona o no funciona el principio, póngamelo ahí, funciona, yo, Erika Matlack, le puedo decir, con certeza, con firmeza, segura, cien por ciento, sin ni siquiera dudarlo, ni se me ocurre, este principio, funciona, y a mí, me funciona en grande, entonces, el consejo número dos es, hágalo, sin importar, lo que dicen los demás, que ese principio, esté aquí, como una convicción, que, pegado ahí con, no sé, goma loca, o si hay algo más fuerte, lo que sea, pero que ese principio, pégalo con la fe, que eso funciona mejor, no se vea, manipulado, ni accidentado, por palabras de otros, que no le han funcionado, porque lo ha hecho, incorrectamente, y le voy a decir algo, cuando usted lo hace, incorrectamente, escuchando voces, usted mata la semilla, mejor no siembre, y se lo va a sembrar, de, 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 en algún momento, este, funcionará para algo, o alguien, pero no lo haga, hágalo correctamente, con un corazón, entendido, sabio, y creyendo realmente, que esto sí funciona, mientras yo estoy contándole eso, porque le debo el tercer consejo, están en la pantalla, las cuentas, sin P móvil, hágalo, solo hágalo, deje de estar, no, hágalo, que le va a funcionar, y el consejo número tres, de las veces, que sean necesarios, vea lo que dice la palabra, usted no sabe, si la primera siembra, o la segunda, o las dos, prosperarán, Dios es fiel, Dios, nunca miente, usted que está aquí, en esta reunión, online kingdom, con mis consiervos, compartiendo también conmigo, usted podrá decir, si esto funciona o no, que Dios sí cumple, usted puede dar testimonio, igual que yo, que Dios sí cumple, espero que sí, y de verdad le cumple, amén, así que le voy a decir algo, siempre, no importa las veces, y más bien véalo como una oportunidad, están solicitando una ofrenda, hágalo por usted, no por los demás, hágalo por usted, y en el nombre de Jesús, voy a hacer una declaración, para terminar este tiempo, y le digo que funciona nuevamente, se lo repito, esto funciona, Dios hace memoria de tus ofrendas, eso dice la palabra, Dios hace memoria de tus ofrendas, así que, ojalá de todas, en el nombre de Jesús, declaro que sí, estás sin trabajo, una de esas siembras, la de ayer, la de hoy, la de antier, no sé cuál, o todas, en el nombre de Jesús, prosperan, y esta semana, si estás pasando alguna dificultad, en el nombre de Jesús, algo extraordinario, pasa en tus finanzas, en tu empresa, en tus negocios, en tu alacena, Dios usará ángeles, para bendecirte, porque Dios da semilla, el que siembra también, así que, por favor, no dejes de hacerlo, te motiva que lo hagas, o en tu célula, o en tu reunión de líderes, en tu reunión de unidad, las veces que sean, hágalo, porque éstas prosperarán, en el nombre de Jesús, gracias pastor, muchas gracias pastora, super edificados, verdad, y aquí todos edificados, verdad, en el chat, también, agradecerle, por esos tres tips, extraordinarios, yo quiero, ahorita, algunos consiervos, vamos a hacer un cierre, verdad, este, pero antes, yo quiero hablarle a usted, que tal vez está conectado, por primera vez, que le pasaron el link, ahora hablamos, de la ley del perdón, dice la palabra, que nosotros fuimos justificados, y que Jesús murió, por nuestros pecados, él fue la ofrenda, este, que nos restauró con Dios, y la palabra de Dios, dice que Jesús dijo, él es, yo soy el camino, la verdad, y la vida, a veces la gente dice, cuál es el mayor ministerio, del pastor, del maestro, del profeta, pero la Biblia nos habla, de un ministerio, llamado el ministerio, de la reconciliación, que todos los que estamos, aquí conectados, estamos llamados a hacer, eso es comunicarle, a las personas, las buenas nuevas, y las buenas nuevas, es que nuestra vida, estaba separada de Dios, que nuestra vida, estaba rumbo a un precipicio, o en, o en un lodazal, y Dios nos rescató, por su misericordia, y ese es el ministerio, la reconciliación, saber que a través de Jesús, todas las cosas, son hechas nuevas, y yo quiero que usted, tal vez que esté pasando, alguna situación, o usted me dice, no pastor, estoy en la mejor etapa, de mi vida, este, le falta algo, le falta algo, y es lo más grande, que podemos tener, y aquí podemos dar fe de eso, y es, reconciliarnos, con Dios, la palabra dice, otra vez os digo, reconciliados, y Dios está dispuesto, a eso, porque, porque pagó un precio, muy grande, por medio de su hijo, entonces, él está dispuesto, no es esa parte, del perdón, que no nos tenemos, que reconciliar, verdad, porque hay grandes diferencias, no, él está en disposición, porque hubo un precio, muy alto, que fue su propio hijo, yo quiero que me acompañen, todos los, que están conectados, en esta transmisión, a hacer una oración, para reconciliarse con Dios, y usted ahí le diga, Señor Jesús, en esta mañana, yo quiero reconciliarme contigo, yo te acepto, como el salvador, de mi vida, Señor, te acepto, como el rey, como el Señor, Señor, me arrepiento, de todo lo que he hecho, y acepto en ti, la salvación, acepto en ti, el sacrificio, creo que moriste, en una cruz, y resucitaste, al tercer día, para darnos vida eterna, para darnos vida, y vida en abundancia, Señor, porque si en la muerte, encontramos salvación, que no vamos, a encontrar, en tu resurrección, Señor, te damos, te doy gracias, Señor, te doy gracias, por esa misericordia, hacia mi vida, porque Dios, no hace casualidades, y estoy aquí, con un propósito, acepto tu propósito, haz tu obra en mí, en el nombre de Jesús, amén, 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 yo hice esta oración, hace muchos años, y yo sé que muchos de aquí, y puedo decirle, que fue la mejor decisión, que hice, ha sido la mejor decisión, que he hecho en mi vida, si usted hizo esta oración, y no está en otra iglesia, o no sabe a dónde ir, está en otro país, recordarles que a través, de las células, estamos haciendo nuestras células, en kingdom virtuales, entonces pueden conectarse, yo tengo discípulos, también de Estados Unidos, sé que tengo conciertos, que tienen discípulos, en Nicaragua, en Estados Unidos, en Chile, en México, y ahora nada nos detiene, para que usted, pueda desarrollarse más, en el conocimiento de Dios, y su palabra, quiero darle gracias a todos, por estar aquí conectados, y conciertos, un cierre, un cierre, para, para que vamos a vernos a todos, para cerrar con broche de oro, esta reunión, que ha sido extraordinaria, no sé quién ahí, no sé si alguien, tiene algo que decir, para cerrar, puntual, bueno, a mí me gustaría, tal vez, acotar, porque el tema, que son las siete leyes, de la transformación interior, faltan todavía, leyes por ver, pero, sobre todo es, que hemos tratado, de cambiar, nuestra circunstancia, nuestra situación financiera, nuestra familia, nuestro liderazgo, hemos querido cambiar, todo nuestro entorno, apuntando hacia afuera, y creo que eso, es lo que nos ha traído, revelación este tema, que primero, debemos de transformarnos, por dentro, entonces, lo que yo he aprendido, de este tema, es apuntar, en la dirección, que debe de ser, es como ser un francotirador, hemos sido como pistoleros, hemos querido, cambiar todas las situaciones afuera, pero es apuntar hacia adentro, porque en la medida, en que nos transformemos por dentro, todo el entorno va a cambiar, entonces, tenemos que comenzar, a asumir la responsabilidad, y entender, que lo que somos, que lo que tenemos, es por nuestra culpa, entonces, estos temas, nos ayudan, a cómo, nos podemos transformar por dentro, y lo siguiente, va a ser, que por rebote, todo lo demás va a cambiar, entonces, sigan conectándose, porque yo sé, que los que han iniciado esta serie, a la fecha, ya por dentro, son personas diferentes, y seguiremos, transformándonos, día con día, amén, amén, qué bueno, bueno, yo quería también, para hacer un cierre, este, ahora creo que fue el pastor Jimmy, que decía, estas leyes están a nuestro favor, pero, no lo voy a corregir, pero más bien voy a agregar algo, estas leyes están a favor de todo el mundo, no, no, no es a favor de solo los cristianos, es a favor de todo el mundo, porque son leyes, son leyes de la vida, es decir, si alguna persona va a perdonar a otro, y, y lo hace, lo puede hacer, si alguna persona es humilde, pues se va a levantar, y, y, y así será con todas las leyes, entonces están a favor de todos, que el, que los hijos del mundo, no tomen provecho de estas leyes, y, y que Dios nos las da a nosotros, y nos da una revelación, pues tenemos que aprovecharlas, tenemos que aplicarlas, como dice el pastor Maho, hacia nosotros, ¿verdad? Tomarlas en cuenta, refrescarlas con nuestras células, y, y sobre, y sobre todo, ¿sabe, sabe que algo que yo pienso? Que estas cosas no las podemos aprender, y que se queden ahí, tenemos que enseñárselas a otros, hay gente, que tiene 80 años, y no han perdonado, hay gente, o sea, hay gente que necesita esto, hay gente nueva, hay gente, hay gente que ocupa esto, y, y están en la calle, la verdad, como hay un dicho que dice, la plata está en la calle, pues, la salvación está en la calle, la salvación está en la calle, Jesús decía, que, que, que de vosotros, si deja, tiene 100 ovejas, y una se le pierde, deja las 99 en el desierto, entonces, dejemos a los viejos en el desierto, y vamos a buscar a la gente nueva, que necesitan estas leyes, amén, amén, buenísimo, buenísimo, pastor Olman, alguien más, no sé, para, para, para cerrar, nos queda uno más, sí, pastor, Dios realmente quiere mi crecimiento, y esta ley, esto se llama la transformación interior, les hemos dado, estas son leyes, pero les hemos dado un juego de llaves, está bien, nosotros decidimos, qué llave utilizar, y qué puerta abrir, para nuestro crecimiento, y para también favorecer a otras personas, entonces, no se quede solo con las llaves ahí guardadas, agarre estas llaves, que son leyes importantes, tómelas, y haga uso, de abrir puertas, para su crecimiento, y para favorecer a su familia, las relaciones que usted tiene, con sus hermanos, con sus tíos, con su mamá, con su papá, con su esposo, con sus hijos, y también para su crecimiento personal, la decisión es suya, agarre las llaves, y abra las puertas, qué bueno, qué bueno, bueno, este, mi nombre es el pastor Hans, acompañado aquí, saludando todos los consiervos, ahí, verdad, ahí está la foto de Fabi, con Matías y yo, verdad, también, este, desde San José, Costa Rica, un abrazo para el mundo entero, desde Salvador, se están, están conectados, México, diferentes partes del país, este, muchas gracias por acompañarnos, y que tengan una excelente semana, recordarles a todo el liderazgo, que mañana, a partir de las siete de la noche, tenemos nuestra reunión mensual de líderes, para que no falten, verdad, ningún líder falte, ningún timoteo falte, y el próximo viernes, es nuestra reunión, de Conexión Kingdom, un abrazo a todos, y que tengan una excelente semana, bendiciones.